Y si a ustedes que nos están viendo les gustan esos rojos intensos o esos castaños de papanante o también esos pelirrojas que llaman tanto la atención, tengo el producto especial para que tu pelo brille y quede con esa perfecta coloración. Cor Intensa de Garnier tiene los tonos más perfectos para tu cabello, deja el pelo brillante, suave, para que lo luzcas con un color de pelo que tú prefieras. Además Cor Intensa de Garnier cuida tu pelo, lo deja suave y brillante mientras te da el color perfecto para que te veas linda siempre y por mucho más tiempo ya que dura hasta mes y medio. Además tiene una muy fácil aplicación y un precio súper conveniente. ¿Qué están esperando para cambiarse este producto chiquillas? Cor Intensa de Garnier, tu mismo tono pero con mejor resultado. Nicolás Monserrat, ustedes se han dado cuenta durante todo este otoño, invierno en realidad, lo helado que ha estado, lo frío que está. Y ahí varias...